Bonita pica de adobe, puertas de encino y mezquite Cuidame bien mis amores, no dejes que me los quites Y tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita pica de adobe, puertas de encino y mezquite Si me robas tus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Bonita pica de adobe, tu sabes cuanto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita pica de adobe, puertas de encino y mezquite Si me robas tus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde